Hola chicos, y bueno, vamos a comentar las noticias del Barça en el día de hoy porque, como siempre, temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien conocido, en este vídeo vamos a hablar de dos portugueses, dos que están en la órbita del Barça. Vamos a hablar de Cancelo, primeramente, y luego de Joao Félix, vamos con Cancelo, porque dicen que oferta final del Barça por Cancelo. El Barça ya prepara su oferta final para fichar a Cancelo esta misma semana. Sería el plan del Barcelona esta misma semana cerrar el acuerdo de Cancelo, según casi todos los medios, según muchos periodistas muy buenos como Mateo Moreto, que Cancelo jugará en el Barça. Y Fabrizio Romano no para de compartir información que iba subiendo y darle a retweet y tal. El mismo está compartiendo la información y poniendo como emoticonos de ojos y tal, como que algo se acerca, como que algo se está moviendo. Y el Barça parece que ya está con la oferta final. El Barça lo que quiere, está claro, es una cesión, ¿vale? Porque ahora mismo fichar a Cancelo son 60-70 millones de euros, una cantidad muy alta que el Barça no tiene. Y el Barça lo que está peleando es con la opción de compra. El Barça quiere una opción de compra más o menos baja. Pero el City parece que no cede. El City, evidentemente, una cosa es que Guardiola no lo quiera, una cosa es que Guardiola no quiera a Cancelo, y otra que sea tonto y sabe que esto es un negocio y que tiene que pedir una gran cantidad por él, ¿no? Una cosa es que ellos, repito, quieren que se vaya, están abiertos a que Cancelo se vaya, y otra cosa es que vayan a regalarlo. El Barça quiere sacarlo por 25 millones de euros. El Barça quiere una cesión con opción de compra el verano que viene de 25 millones de euros. Es con lo que ha empezado el Barça. O sea, el City dicen que no acepta, y que los ingleses lo que desean es un mínimo, mínimo, de 45 millones de euros. Claro, el Barça en lo que se basa, en lo que argumenta, es que ha hecho una temporada mala. Que apenas ha jugado, que el City no lo quiere, que el Bayern no lo ha querido, que el City sigue sin quererlo. Entonces, bueno, su precio ha bajado mucho, por lo cual el Barça está pensando en esto. Pero el City, saben lo bueno que es. Tiene 29 años, sigue siendo uno de los mejores laterales del mundo, y el City considera que se va a revalorizar en el Barça. Que va a hacer una muy buena temporada, que lo va a hacer muy bien, que Xavi va a ser capaz de sacarle todo el jugo, y que quieren un mínimo de 45 millones de euros. Repito, tiene lógica. Es que es lógico que ellos se estén pidiendo estas cantidades. Aparte del que tiene la necesidad, la urgencia, somos nosotros. Es el Barça. Y claro, eso, como siempre os explico, los clubes, esto lo saben. Los clubes saben qué equipo tiene necesidad y qué es lo que le urge. Y el Barça necesita, sí o sí, un lateral derecho. Sí o sí, lateral derecho. Y Cancelo, ahora mismo, seguramente es la mejor opción que hay en el mercado. Void gusta mucho, pero Void están pidiendo cantidades industriales, es muy difícil. Y Cancelo es la opción que parece que jugará en el Barça en las siguientes horas. Según casi todos los medios, es algo inminente. Se cree que se llegará a un acuerdo esta semana. Supongo que lo que quede es esto. Ver cuál es la opción de compra. O en la obligatoria, si no lo es, si 25 millones, si 45, yo creo que va a quedar en un término medio. Yo creo que va a quedar en unos 30 millones, unos 35 millones de euros. Creo que así estaría bien. Pero, como digo, es difícil que el City no esté pidiendo más. Eso sé, Xavi lo quiere sí o sí. La junta directiva hoy se han reunido. Pero saben que hay que darle lo que Xavi está mismo exigiendo. Lo que ha pedido desde el día 1, que es un lateral derecho como sea. Como sea. Por lo cual, a ver qué pasa. Oferta final del Barça por Cancelo. Vamos a ver las siguientes horas, los siguientes días. Atentos, porque como digo, parece que se va a hacer. O sea, salvo giro radical, parece que Cancelo jugará en el Barcelona. Si esto sucede, creo que tendremos un plantillón. Y me parece que es un fichaje muy bueno. Cancelo, es un fichajazo. Y vamos a hablar de otro portugués. Joao Félix. ¿Qué pasa con Joao Félix? Ayer no jugó ni un minuto con el Atlético de Madrid, pero fue convocado, estuvo en el banquillo. Y el público le insultó. El público del Atlético de Madrid le insultó de manera muy grave. Se sabía que estaba el ambiente un poco caldeado. Y dicen que el jugador está muy molesto con Simeone por haberlo convocado sabiendo cómo está todo. Y lo cierto es que él, en la manera en la que dio esa entrevista diciendo que se quería ir, que quería jugar en el Barcelona, que quería venir como sea, que era su sueño, evidentemente es una falta de respeto al club, a los aficionados, a los compañeros. Y, evidentemente, el ambiente está muy caldeado. Los insultos siempre sobran, pero que lo piten yo creo que es normal. Es normal. Dicen que le está apretando para jugar en el Barcelona. Joao Félix consideraba que con el ofrecimiento que tuvo, el Barça iba a mover ficha. Pero claro, Xavi lo que le está diciendo a la junta directiva es que podría aceptar ir a por Joao Félix, que no es que le encante, ya lo sabemos, tiene otros objetivos, pero que sobre todo que le fichen a un lateral. Y si puede ser a otro interior, mucho mejor. Si el Barça le trae eso, que es lo que él pide, puede permitir o puede dar el sí a Joao Félix, por lo cual queda todavía bastante mercado. Queda 15 días, parece poco, pero no lo es. En 15 días pueden pasar 80.000 cosas. Pero Joao Félix está ahora mismo apretando al Barça y a su agente Méndez para que lo fichen. Yo ahora mismo, a estas horas, lo veo un poco complicado. Es cierto que yo creo que se va a ir, porque la situación allí es insostenible. Quizás el Barça está esperando a los últimos días que una oferta un poco más a la baja la puedan aceptar ellos. Porque yo creo que al Atlético no le interesa tener a un jugador así, que no va a jugar, que cobra un pastizal. Igual lo que le conviene es una cesión con opción de compra. A ver qué pasa. Él solo piensa en el Barcelona. Él solo quiere jugar aquí. Y eso, como digo, le puede abrir un poco las puertas, porque sí que quedan dos días para que cierre el mercado. Y el Atlético Madrid no le encuentra una salida porque él solo quiere Barça, 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 Barça. Es posible. Pero repito, no es una prioridad para Xavi Hernández en estos momentos. La prioridad es un lateral derecho. Cancelo. Si viene Cancelo, se podría activar la opción de Joao Félix. Ahí sí que es posible. En fin, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, hasta aquí estas dos informaciones, esta última hora. Actualizando un poco las noticias. De ahí está todo lo de Joao Félix. La verdad que pinta que ahora mismo es complicado, pero tras la no llegada de Neymar, Bernardo Silva, que sigue complicado. Yo creo que Joao ahora mismo, en ese perfil, seguramente sea el más favorito. A ver qué pasa con él. Repito, a mí me gusta, pero habría que ver las condiciones y tal. Él quiere venir y está como un loco. Y Cancelo que el Barça prepara la oferta final. Quedan los últimos detalles con el City. A ver cuál es la opción de compra, es la única duda. Todo lo demás está acordado. El City quiere que se vaya, acepta que se vaya. El Barça lo quiere fichar. Cancelo ya tiene acuerdo con el Barça. Y como digo, es cuestión de horas o de días como máximo. En fin, os leo. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.